Yo repito que nuestra voluntad no es ser llave o muleta para nadie, sino ser realmente los que podamos ejecutar esas políticas de manera directa. Y lo que seguramente se va a producir en esta ciudad, como en la mayoría de las administraciones a gobernar, es que no va a haber mayorías absolutas. Entonces, en ese tipo de escenario, nosotras y nosotros estamos convencidos de que jamás se podría pensar que vamos a apoyar un gobierno de ciudadanos. De otros, no está tan claro. Ni Partido Socialista ni Más Madrid, que en determinados momentos las personas responsables de esos espacios políticos han podido manifestar algún tipo de disposición a eso. Creo que nadie tiene duda acerca de que Begoña Villacís jamás será alcaldesa con mi voto. ¿Más Madrid puede apoyar un gobierno de ciudadanos? Eso lo tienen que decir ellos, pero evidentemente está claro. ¿Usted ve ese riesgo? Es evidentemente un riesgo cuando se considera que Ciudadanos o Partido Socialista pues tienen elementos desde el punto de vista urbanístico o económico que están cercanos a sus postulados. Desgraciadamente hay determinadas votaciones en materia urbanística en el que el área de desarrollo urbano sostenible las ha aprobado con el voto del Partido Popular y de Ciudadanos y no con el nuestro.